Biografía de Takeshi Kitano Actor, director, escritor y personaje de televisión japonés, Tokio, Japón, 18 de enero de 1947. También conocido por su apodo Bit Takeshi. Kitano nació en una familia de clase trabajadora en Tokio. Planeaba convertirse en ingeniero, pero abandonó la universidad para ingresar al mundo del espectáculo en 1972. Con su amigo Kaneko Kiyoshi, formó un popular dúo de comedia llamado Two Bits, y Kitano actuaba frecuentemente bajo el nombre de Bit Takeshi. Actuando primero en clubes nocturnos, el dúo pronto comenzó a aparecer en la televisión japonesa, y rápidamente atrajo a un público nacional con su ingenio irreverente. A finales de la década de 1970, Kitano se embarcó en una carrera como solista. Actuó en una serie de televisión llamada Super Superman y en varias películas. En 1983 apareció junto a David Bowie, y Tom Conti en su primera película en inglés, Feliz Navidad, Sr. Lawrence. En 1986, Kitano fue arrestado por irrumpir en las oficinas de un periódico sensacionalista, y agredir a miembros del personal en una disputa sobre la veracidad de los reclamos que se habían publicado sobre su vida personal. Ese año también comenzó a organizar el programa de juegos. El Castillo de Takeshi, 1986-1989, humor amarillo, en el que los concursantes debían competir en una serie de desafíos físicos cómicos. El programa fue transmitido internacionalmente en una variedad de versiones condensadas, generalmente con comentarios burlándose de los concursantes. Takeshi Kitano hizo su debut como director de cine en 1989 con Sono Otoko, Kyobo Nisuki, Violent Cop, en el que también hizo el papel principal. La película, sobre un detective en Tokio tratando de atrapar a un yakuza, gángster, y desmantelar su red de drogas, fue la primera de una serie de epopeyas del crimen que incluía 34X Hugatsu, 1990, Boiling Point, y Sonatin, 1993. También escribió los guiones de las películas, aunque su trabajo en Violent Cop no fue acreditado, y escribió muchas de sus películas posteriores. En 1994, Kitano sufrió un grave accidente de motocicleta que requirió meses de fisioterapia. Se recuperó con Yana V, 1997, Fuegos Artificiales, Otra Historia de Policías y Yakuza. La película fue elogiada por su hábil mezcla de elementos cómicos y trágicos y por su uso innovador de flashbacks. Además de ganar un león de oro en el Festival de Cine de Venecia, también fue seleccionada como la mejor película no europea por la Academia de Cine Europeo en 1997. En el año 2000 Kitano dirigió Brodé, su primera película con un elenco de habla inglesa. Ese año, Kitano también apareció en Batoru Rowaiaru, Battle Royale, un thriller futurista que suscitó controversia en Japón con su historia de delincuentes juveniles obligados por las autoridades a un combate mortal en una isla remota. Más tarde protagonizó su secuela, Batoru Rowaiaru 2, Chinkonka, 2003, Battle Royale 2, Requiem. Kitano abandonó sus preocupaciones con la comedia y la violencia en Dolls, 2002, que cuenta tres historias de amor separadas. En Zatoichi, 2003, en la que interpreta a un legendario samurai ciego. En Takeshi's, 2005, que también dirigió, Kitano parodió su imagen pública como una estrella con un ego hinchado, interpretando una versión de sí mismo y su propio doppelganger. Siguió con otras dos películas con encarnaciones de sí mismo, cantó Kubansai. 2007, Glorito de Filmmaker. Y a Kires Utokeim, 2008, Aquiles and the Tortoise. Kitano contribuyó con un buen día a Chakunson Cinema, 2007, a cada uno su propio cine, una colección de cortometrajes en los que el director de cada segmento intentó articular sus sentimientos sobre el cine. Regresó al género yakuza en 2010 con el ultravioleto film Autoreiji, Indignación. Las secuelas Autoreiji y Billondo, Billondo Outras, y Autoreiji Saishusho, Outras Koda, fueron estrenadas en 2012 y 2017, respectivamente. Además de albergar una serie de programas de televisión y sumergiéndose en el proceso de filmación, Kitano fue también un columnista y un stand-up cómico. Publicó varias novelas y una colección de cuentos, Shounen, 1992, Boy. Kitano escribió memorias sobre varios periodos de su vida, incluido Asaku Sakidou, 1992, Asaku Sakid, filmado en 2002, sobre su infancia en Tokio.